6 y 54 minutos, una hora menos en Canarias, seguimos en directo en el buscador y si mañana tienen gente a comer en casa presten atención porque vamos a darles una idea. La Simpar Nieves Herrero se ha metido en la cocina, a petición nuestra claro, para ofrecernos una de sus recetas preferidas, en plan carnívoro además. A Nieves Herrero la hemos escuchado en la radio, la vemos en la tele, pero jamás la hemos visto en la cocina. Hoy nos va a preparar en este restaurante Gase 75 una lombarda con piñones y pasas y también un solomillo al foie con salsa de oporto. ¿Queréis saber cómo lo prepara? Yo también, venid, venid. Vamos a hacer una lombarda con pasas, con piñones, finita, finita, finita. Yo que estoy pelando la manzana. Y la manzana, que la manzana es un buen elemento para mezclar con las ensaladas, con las verduras, en este caso con la lombarda. Y de segundo, ¿qué vamos a preparar? Vamos a preparar un solomillo, fijaros qué pedazo de solomillo, de ternera y ¡fuá! No soy nada cocinera, pero tengo por fortuna a mi madre que cocina fenomenal y vivimos juntas. O sea que cocina tu madre. Cocina mi madre. Hemos encontrado el secreto de Nieves, cocina la madre, por eso no cocina Nieves. ¿Veis que no lo corto a mucha velocidad porque me puedo llevar un dedo? ¿El secreto de tu juventud será la lombarda? No sé si es la lombarda, pero yo tomo muchas vitaminas, tomo muchos vegetales, tomo mucha fruta. ¿No sirvía nada? ¿Todo es natural? No, hombre, todo. Hay mucha crema. Y nos dejamos diez minutillos. Diez minutos al horno. Sí. Pues esto lo llevamos aquí. ¿Al fuego? Al fuego. Vamos a la carne, ¿no? Bueno, depende de cómo os guste de gordo. A mí no me gusta excesivamente gordo. No, a mí Campbell se portó más contigo. No, no, no. Le hice una entrevista, pero me resultó una persona antipática. En cambio, Claudia Schiffer, todo lo contrario, agradable, una persona encantadora. Hacemos estos dos finitos. Vale. ¿Y tus chicas quieren seguir tu carrera también? ¿Por dónde van? ¿Por dónde las ves? Una base a ICADE, Derecho y Administración de Empresa, es la mayor. Como tú al principio, ¿no? Yo estoy estudiando Derecho ahora. ¿Estás estudiando Derecho? Pero bueno, haces de todo. En la Universidad Europea, sí. Y la pequeña tiene cualidades artísticas y deportivas, ¿eh? Es muy buena deportista. ¿Ah, sí? Como la madre, no. Porque la madre es deportista. Sí. ¿También? Yo artes marciales. Artes marciales. Cuidadín, cuidadín. Pero bueno, ¿tinturón negro? No, 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 no. Me quedé en el azul. Bueno, ¿por qué? Pero yo estoy ahora mismo en negro, si quieres. Así se te caen los pantalones y la liamos. No, pues si lo de tener más hijos. A mí me hubiera encantado tener un niño, sí, la verdad. Para hacer la salta. Caldo de carne. Luego ya le echamos dos cucharaditas de maicena. ¿Sal? ¿Te la he hecho yo? Échame un poquito de sal y un poco de pimienta. Venga, échame un poquito de p... ¡Ah! Me va a salir muy picante. Pero no importa. Un chorrito de oporto. Pues tú dirás, a mí me gusta mucho la... Entre el picante y esto, vamos. Por naturaleza, más fiel el hombre, más fiel la mujer. Yo creo que aquí, yo creo mucho en la igualdad. O sea, que la mujer es igual de infiel. Siempre se ha dicho que el hombre es más infiel, pero yo creo que andamos a la par. Mira, qué bonito ha quedado, por favor. Vamos a brindar por... La lealtad. Por la lealtad. Por eso que nos ha quedado muy bien. Que nos ayudaran por salud, muchísima salud para todos ustedes, mucho amor, muchísimo amor y algo de dinerillo también, ¿no? Sí, no, no es de malo, sí. Venga, pues todo eso para ustedes. ¡Ay, que se me sube a la cabeza! Fantástica Nieve Serrero, toda buena profesora. Fantástica Nieve Serrero.